de la entrevista central. Nosotros continuamos en lo que pasó por BTV Canal 32 y en este momento de la entrevista central tenemos el honor de compartir con el candidato alcalde más joven por el Distrito Nacional. Franny Elginau Núñez, candidato alcalde para el Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática. Un placer poder contar con su presencia, Franny, en este espacio y poder conocer sus ideas para todos los ciudadanos del Distrito Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por abrir el espacio para compartir las ideas que tenemos y los sueños que tenemos para el Distrito Nacional de cara a esta campaña electoral. Así es, ¿no? Bienvenido, Franny. Y como tú dices, me dedico a materializar las ideas cada vez que puedo. Así es. Entonces, pues, nos gustaría que nos hables un poco sobre la propuesta de Franny Elginau como futuro alcalde o como aspirante alcalde para el Distrito Nacional. Mira, nosotros hemos hecho esta campaña en base a tres ejes, que son la planificación. Nosotros entendemos que al Distrito Nacional le falta planificación, le falta sentido de ciudad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer una vez ser electos como alcalde de esta ciudad. Comenzar a planificar y organizar esta ciudad de cara a los retos que tiene el Distrito Nacional, sobre todo los retos que tenemos de cara al cambio climático. Nosotros no podemos permitir que en el Distrito Nacional se vuelvan a repetir las lluvias de noviembre. Nosotros no podemos permitir que la explosión de villas agrícolas vuelvan a suceder. Y eso se debe mucho a la falta de planificación, a la construcción indebida en muchísimas zonas de la ciudad. Porque en noviembre, por ejemplo, no se inundó solo aquellos puntos críticos que suelen ser inundables por su proximidad con las cañadas, sino el centro de la ciudad, producto de las malas construcciones que hay. Falta de la regulación en términos de densidad poblacional, en términos de servicios públicos que necesita esta ciudad. Entonces, nosotros queremos planificar esta ciudad, planificarla pensando en el cambio climático, planificarla de cara a que esos tipos de cosas no vuelvan a suceder. Nosotros queremos resolver el problema de movilidad que tiene el Distrito Nacional. Hoy no importa si usted quiere moverse a pie, si usted lo hace en un triciclo, en una bicicleta, si lo hace en su carro particular o lo hace ya en las opciones de transporte colectivo, parece ya una odisea moverse en el Distrito Nacional. Y entonces nosotros queremos resolver ese problema y para eso hemos establecido una serie de propuestas en nuestro plan de trabajo, en nuestro plan de gobierno, que fuimos el primer candidato que lo presenta. También nosotros queremos resolver el problema de la inseguridad pública que vive el Distrito Nacional. Hoy los capitaleños, y es lamentable decirlo, tienen miedo de salir a la calle. Los capitaleños tienen miedo de caminar en esta ciudad, los capitaleños tienen miedo de sentarse en un parque con sus hijos, de moverse en la ciudad por los niveles de inseguridad que vivimos. Entonces esos son los tres retos fundamentales por los cuales nosotros nos hemos propuesto esta candidatura y por los cuales queremos trabajar para mejorar esta ciudad. ¿Por qué tú entiendes que la planificación de la actual gestión de la alcaldía no está funcionando? Fuera del tema del cambio climático, porque eso es algo que no se controla, es algo que no, que es muy subjetivo. Aparte, fuera de la planificación interna de una alcaldía, las medidas que se pueden tomar, lógicamente que necesita de colaboración institucional de otras entidades, obras públicas, que el COE, que ONAMED con el pronóstico, que aunque lo avisó con tiempo, mira lo que pasó. Fue algo desastroso, que vienen dos años consecutivos. La planificación de la alcaldía, ¿cuál sería ese detalle que podamos nosotros observar de manera concreta contigo aquí para entenderla mejor? Mira, nosotros debemos reconocer que en los últimos 15 años hemos avanzado como ciudad en términos de planificación. Nosotros somos una de las primeras ciudades del país que tiene, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial y ahora tenemos también una ley nacional de ordenamiento territorial que una de las tareas que tenemos pendiente ahora es sincronizar esos instrumentos de planificación de cara a la realidad que tenemos hoy, pero revisarlos, porque sí tenemos documentos, tenemos visiones de la ciudad que queremos hacer, pero no hemos quedado rezagados. Una de las tareas que tenemos pendiente es, por ejemplo, que todo el distrito, o sea, los 34 sectores y subsectores que componen nuestra ciudad deberían tener o tienen que tener una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Es el marco jurídico que establece lo que debe suceder en ese territorio. Lo que debe suceder en ese territorio en términos, por ejemplo, de densidad poblacional, lo que permite si ahí se puede construir, por ejemplo, un edificio de cinco apartamentos o de diez. Una de las tareas que nos falta es terminar de construir ese ordenamiento, porque hoy solamente en el distrito, solamente en el distrito, tenemos ordenados, o sea, con documentos de lo que debe suceder, menos del 50% de todo el territorio. Nosotros queremos trabajar para que todo el territorio del distrito tenga establecido con claridad lo que debe suceder. Ahora, no es solo establecer con claridad lo que debe suceder, sino tener un elemento que para mí yo lo he denominado como tolerancia cero, tolerancia cero, perdón, de cara a esa planificación. Por ejemplo, ya nosotros no podemos permitir, no lo podemos permitir, que en un territorio donde no es posible, donde no es posible construir un edificio de apartamentos de diez, se construye de doce, de quince, poniendo una carga en términos de servicios públicos, en términos de alumbrado, en términos de parqueo vehicular sobre un territorio que no lo puede aguantar. Entonces, esa es la planificación a la que yo aspiro y la que el ayuntamiento tiene el rol de jugar, planificar y ordenar el territorio y evitar que pasen ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, evitar que se siga consumiendo de cara a este crecimiento que tenemos, porque tenemos una ciudad que ha crecido muchísimo. Así es. O sea, tú te pones en el Luperón, en la zona colonial, en Arroyo Hondo, en los kilómetros, por ejemplo, de la independencia, y tú miras en cualquier dirección y tú tienes mucho crecimiento en esta ciudad, pero poco desarrollo. Pero un desarrollo que le hace falta, o sea, un crecimiento que le hace falta planificar la ciudad, que le hace falta poder construir, porque es cierto que nosotros no podemos controlar la intensidad con la que van a venir las lluvias, pero nosotros podemos construir el terreno para aguantar esas lluvias. Las medidas preventivas. Y medidas preventivas van desde lo a largo plazo, que es adecuar y mejorar el sistema de drenaje pluvial de la ciudad, que es verdad que no podemos culpar al actual incumbente, pero el partido de gobierno hoy, en la alcaldía, tiene ocho años de gestión, no tiene cuatro, y en esos ocho años de gestión no ha solucionado el problema del drenaje pluvial de la ciudad. Aún cuando lo prometió Collado en su momento. Esta gestión prometió, y es una tarea que también resuelve y construye esa resiliencia de la ciudad, reproducir y multiplicar las áreas verdes de la ciudad. En sectores, por ejemplo, como en la circuncrición número 3, que es una de las circuncriciones de mayor nivel concentración poblacional, y es la que menos áreas verdes tiene. En promedio, lo que establece la Organización Mundial de la Salud es que debemos tener entre 9 y 12 metros de áreas verdes por persona. En la circuncrición número 3, hoy, tenemos menos de 4 metros de área verde por persona. Y esa área verde, ese campo verde, ayuda muchísimo a resistir las lluvias. Y esas son las medidas que podemos tomar a largo plazo. Mejorar el alcantarillado, mejorar el sistema pluvial, mejorar la capa verde de la ciudad para que aguante las lluvias. Pero en lo inmediato, nosotros tuvimos dos años consecutivos de lluvia. Y la calidad del aire también ayuda... Y el calor. Y el tema de salud. Y el calor, y el calor. Pero, respondiéndote a la preparación de la lluvia, nosotros tuvimos dos años de lluvia. Un año es posible que pase y que lo toleremos y que digamos, mira, esto nos sorprendió a todos. Pero dos años consecutivos, que suceda lo mismo, que se indunde el centro de la ciudad. Yo creo que eso tiene que tener un costo. Y yo invito a la ciudadanía que me ve a que el próximo 18 de febrero le ponga un costo a esa irresponsabilidad que tuvimos con nuestra ciudad. Nosotros estamos hablando del tema de la organización, ¿no? O de la prevención. Aquí estamos hablando también de que tenemos una ciudad que en algunas zonas todavía hay un tema para la recogida de la basura. Que se ve un mulo de basura. ¿Cómo enfrentaría a Fran y al general esa situación dentro de la alcaldía? Mira, yo creo que hay que ampliar el programa de recogida de basura nocturna. Creo que los nocturnos que se han establecido hasta ahora han sido positivos en el sentido de que tenemos y eso hay que reconocerlo. Y que no es solo de la actual incumbente, sino que viene desde hace mucho tiempo. Hay un sistema que ha funcionado hasta ahora. Pero creo que hay que reforzarlo. Sobre todo, reforzarlo en los territorios más lejos del polígono central. Porque el problema de la basura en territorios como la circunscripción número 2, en Sánchez La Fe, en Cristo Rey, en el mismo Arroyo Hondo, o en lugares como el Sánchez Luperón, o el Espayat, o el Simón Bolívar en la circunscripción número 3, no es igual como está sucediendo en la circunscripción número 1, donde tenemos un sistema de recogida de basura eficiente. Por eso yo creo que hay que ampliar los horarios de recogida, ampliar el programa nocturno de recogida de basura. Pero yo creo que el problema de la basura en el Distrito Nacional se va a solucionar en las casas del Distrito Nacional. ¿Y la educación también? Sí. Por eso yo voy a desarrollar un programa de educación ciudadana permanente en toda la ciudad para enseñar a los municipios del Distrito Nacional cómo separar la basura. Porque si nosotros aprendemos a separar la basura en el inicio del proceso de la recogida, vamos a poder sacarle mayor provecho a esa basura. Y eso es uno de los retos que tenemos como ciudad. ¿Cómo nosotros convertimos la basura en un commodity? ¿Cómo convertimos la basura en un bien que podamos vender, que podamos reciclar para poder de ese material orgánico e inorgánico sacar provecho? La República Dominicana, la última vez que tuve acceso a la información de esa parte, vende la basura, creo que a China o Japón, no recuerdo cuál de los dos países, a un costo de algunos 5 millones de dólares en aquel momento. Me imagino que eso habrá subido porque todo después de la pandemia subió. Si estamos recaudando desde ahí, con una clasificación de la basura que ya existe, pero que no se deja ver hacia la población, de qué manera y cuáles son los beneficios y en qué se está gastando eso, ¿tú entiendes que desde la alcaldía pudieras tener algún control de algún acuerdo para controlar esa parte? Yo creo que sí, y por eso planteo ese programa de que mejoremos, ya no sólo que hagamos la clasificación en el punto final, que son esos centros de acopio donde se lleva la basura, sino que lo hagamos desde la casa. Y en un programa conjunto con el sector privado, sobre todo, y el Poder Ejecutivo que gestiona los vertederos que tenemos ahora, ver cómo la alcaldía puede tener un beneficio para poder activar y financiar las actividades que queremos hacer. Nosotros queremos aquí, en el Distrito Nacional, desde nuestra alcaldía, por ejemplo, hacer un circuito de bibliotecas públicas en todo el Distrito Nacional. Que nosotros tengamos una red de bibliotecas públicas en todos estos sectores del Distrito para promover la cultura. Pero también nosotros queremos hacer algo que para mí me parece importante y es que yo quiero hacer un levantamiento de todo el talento local de nuestra capital. Todos los actores que nosotros tenemos, los cantantes, las bandas de música, de todos los géneros, de todos los géneros, porque nosotros tenemos una ciudad vibrante en términos de música, de música urbana, de merengue, de bachata, pero también de rock. Nosotros tenemos una ciudad de rockeros que no tiene un espacio. ¿Y qué yo quiero hacer entonces cuando hagamos ese levantamiento de todo ese talento que tenemos de la ciudad? Yo quiero que todos los parques de la ciudad, que cada domingo en un sector del Distrito Nacional, con ese talento local, nosotros activemos los parques de la ciudad. Porque si nosotros activamos los parques, si nosotros activamos eso que yo he denominado un circuito cultural, nosotros vamos a tener mayores opciones para la gente, para disfrutar la ciudad, pero también para salir. Porque a mayor presencia de gente en la calle, mayor es el nivel que va a reducirse la inseguridad de nuestra ciudad. Y bastante interesante. No quiero sonar cliché ya para finalizar. No quiero que se nos vaya el espacio sin esta pregunta. No quiero sonar cliché ni sectaria en temas de juventud. Pero como joven, me parece interesante y me gustaría saber cuáles planes puntuales tendríamos con una alcaldía que estuviera presidida por ti, la juventud. Lo primero es cumplir con la inversión que hay que hacer en la juventud de cara a los porcientos que establece la ley. Pero para mí, el mejor desarrollo que nosotros podemos darle a los jóvenes, la mayor participación que podemos darle a los jóvenes, es teniendo una ciudad planificada, es teniendo una ciudad preparada para resolver los problemas de tránsito, es teniendo una ciudad que le podamos dejar a nuestros hijos. Yo, y lo digo con mucho egoísmo, yo quiero que mis hijos vivan en esta ciudad. Ahora, esta ciudad, en los términos en los que se encuentran en este momento, no es la ciudad que yo quiero dejarle a mi familia. De acuerdo. Finalmente, ¿cuál sería tu posición en el tema de los teteos seguros que se está promoviendo desde el Ministerio de la Juventud? Bueno, yo creo que hay que buscar formas de involucrar a la población en las actividades públicas que tenemos que hacer desde los poderes del Estado. Y creo que habría que pensar bien el enfoque de lo que se le da, en el sentido de no comunicar desde las instancias del Estado un mensaje incorrecto sobre lo que debe ser y lo que no debe pasar con los jóvenes hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Fran y el Genao, bastante interesante tu propuesta para el Instituto Nacional y creo que también tiene un enfoque bastante interesante para la juventud que juega un rol fundamental de cara a las elecciones tanto de febrero y de mayo. Este es tu espacio, esperamos ya luego tenerte como invitado nuevamente, pues tratando más temas de interés para la ciudadanía. Agradecerle también a todos ustedes que cada mañana nos honran con su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión en lo que pasó por BTV Canal 32. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Coabasex, la clave para otroígena íntima. Para mujeres, también para hombres. En sus diferentes tamaños, con PH balanceado. Búscalo ya. Este 18 de febrero, no te pierdas todas las incidencias del proceso de votación en las elecciones municipales. A través de la cobertura especial Panorama Electoral 2024. Estaremos en cada rincón para conocer el desarrollo de este crucial evento democrático. Panorama Electoral. Análisis, información exclusiva. Entrevistas con los candidatos de tu demarcación. Y el pulso en tiempo real de la participación ciudadana. Panorama Electoral 2024. Domingo 18, desde las 6 de la mañana. Por VTV Canal 32 y todas nuestras plataformas digitales. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca. Enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid. Y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa. Es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Panorama en su versión impresa. Panorama en su versión impresa. Panorama en su versión impresa. Gracias por ver el video.